El segundo lugar es el número 42 para Juan Bautista. El segundo lugar es el número 166 para Talavante. El tercer lugar es el número 105 para López Simón. El cuarto lugar es el número 26 para Juan Bautista. El cuarto lugar es el número 40 para Talavante. Y el sexto y el último lugar es el número 29 para López Simón. Querido, reparte a suerte.